Henry Alejandro Vaquero Ruiz es más que un hombre, es un símbolo de fuerza y determinación, arraigado en la comunidad de Simijaca, Boyacá. Su historia es la de un hombre que ha convertido la adversidad en oportunidad, y la pasión en su motor para el éxito. Desde que era pequeño, Hércules fue inspirado por la figura de su padre, un hombre fuerte y deportista, que dejó una profunda huella en su pueblo. La pérdida este a una edad temprana, marcó el inicio de su propia odisea hacia la grandeza. Desde los 15 años, se embarcó en una vida laboral para ayudar a su madre y hermana menor. Sus trabajos en construcción y reparación de motores de tractor, le enseñaron el valor del trabajo duro y la tenacidad, mientras cultivaba su propia fuerza y resistencia física. Un joven soñador y apasionado por el deporte, el desafiante forjó su camino como entrenador personal, comenzando con un modesto conjunto de máquinas de ejercicio. A través de su dedicación y compromiso, logró destacarse en competencias de fisicoculturismo. Recientemente, el deportista le contó a Bloch en la sala de la Casa Beta sobre los trabajos que ha realizado en el pasado, por lo que cuenta la impactante historia de cuando, sin culpa, un maestro de obra le atravesó un taladro por una de sus manos, dado que era constructor y se encontraba montando una cabaña. No obstante, la labor que se lleva toda la atención es cuando vendió películas para adultos, estando en el colegio, recalcando que él ni siquiera tenía un televisor o un reproductor de video para verlas. El desafiante menciona que esta idea se le ocurrió, porque sabía que a los jóvenes les daba pena ir a comprarlas. ¿En qué invertimos esa plata? Entonces a mí se me prendió el foco. Películas. ¿Pero por qué? Si usted sabe la pena que le da a comprar a estos chinos una película, entonces yo las llevé y eso se vendieron como pan caliente. Yo vendía 10 mil. ¿Por qué tan caras las películas? Y luego yo les decía, pues va y cómprela usted, a ver si es capaz. Pues claro, me las compraban y yo, yo vivía platudo en el colegio. Durante su época estudiantil, Hércules también organizó peleas callejeras, entre los que se arriesgaban en Simijaca, su municipio de origen, pero las frenó luego de que hubo un incidente con uno de los participantes. Lo cierto es que Hércules se ha ganado el cariño de la gente, ya que al ver sus acciones en el desafío, lo catalogan como una persona muy noble y sincera, sin dejar de resaltar sus grandes habilidades como deportista en el reality, ya que es muy fuerte, y se ha esforzado por superar su debilidad en el box de agua, al punto de que las últimas veces, ha hecho una pista perfecta, y muchos lo ven como finalista del desafío. ¿Y tú qué piensas de Hércules? ¿Merece ganar el desafío? Cuéntanos. Gracias por ver todo el vídeo. Suscríbete al canal, dale like, y déjanos tus valiosos comentarios.